Son las cinco en la mañana y aún no he dormido nada Pensando en tu belleza en loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que seas mía no viviré en paz Hoy conocí tu novio, pequeño y novio hermoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además no lo amas porque no te da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque no es competencia Por eso no hay motivo para yo lo respetar Oh no, no es amor Y lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión en tus pensamientos Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Y bien vestido ahí en mi lexes Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Es como loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número Tu amiga me lo negó Y ser bonito me ha ido Y eso me trajo solución Yo sé que le gustaba Le di una mirada Con un par de palabritas tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un beeper Y no había conexión Mi única esperanza Es que oigas mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor Oh no No es amor Y lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión En tus pensamientos Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Y se cita al psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Sea posible obsesión Me pueda morir Y quizás pienses Soy tonto Pero yo ni también loco Pero es que en el amor Soy muy original Y no me enamoro como otro Conquisto a mi modo Amar es mi talento Y te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujos de detalles Escucha mi versión Pura crema y chocolate Untar ti y devorarte Vivarte otro mundo En tu mente y corazón Ven mí una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no son inventado Oh no No es amor Es una obsesión No No es amor Es una obsesión 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 Es una obsesión